Hola, buenas señores de Tema de la Muerte, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual esta vez jugaremos un nuevo vídeo de Paran Overprime. ¡Plon! El demonio masivo, colosivo, colosivo no es ni una palabra. Jodidamente enorme, me encanta esta skin, es brutal, obviamente es cracks, pero me encanta lo exacerbado que es, me encantan las tremendas y ridículas espadas enormes que tienen. Sabes que mi cosa favorita del mundo es Berserk, así que obviamente me encantan las espadas grandes. Ha sonado fatal, pero es así. Y como digo, me encanta la skin, me encanta lo ridículo, los brillos en los símbolos demoníacos, todo. Todo eso me encanta. No sé si pillar la poti, no, vamos a pillar la poti. Estamos en el clic derecho. Por desgracia, sé que contra el equipo que estamos es una pre-made, así que vamos a guardear ahí. Y lo vamos a tener complicado, la verdad, lo vamos a tener complicado como poco. De hecho, mirad, ya me están quitando el guard. Aquí, una manita, chicos, ¿alguien? ¿No? Ok. Pues si así es como vamos a funcionar. Voy a jugármela un poco. Dime que no han puesto guarda aquí, no han puesto guarda aquí. Pero lo saben. Puede que esté muerto, chicos. No, puede no. Estoy muerto. Buen comienzo, sí, señor. ¿Cómo sabían que estaba ahí? La torre enemigo está bajo ataque. ¡Vaya matadlos! Un alimento ha matado a un enemigo. Vale, bien. ¡Gracias, chicos! Voy a quitarle algo de formeo al medio porque eso ha sido un comienzo desastroso, como poco. Empezar sin nuestro rojo nos va a hacer mucho daño, pero oye. Por lo menos hemos evitado que sean unos capullos y vengan a robarnos. Como Pedro por su casa. Estoy contento con la reacción que ha tenido mi equipo ahí. Y en un futuro me gustaría que personalizaran bastante más estas skins legendarias que son más caras y tal. Y tuvieran, pues, eso, algo más. Tal vez que cambiaran las voces, cambiaran algún tipo de animación. Estaría guay. Voy a ir a intentar hacerme el azul, aunque seguramente ni esté. Y voy a empezar pillando defensa física. Encontrar esta premade me va a hacer falta. Además, llevan Murdoch, Twin, Kalari. De hecho, mírala aquí está. No puedo matarla. No puedo matarla. Es que estoy a nivel 2. Murdoch. Una ayudita. Ah, no eres Murdoch. Shit. Me han matado igual. Bueno, ahora por lo menos tenemos el escape. Pero vamos, esta premade va a putearme. Está robándome jungla. Me ha matado dos veces ya. Va a estar difícil que hagamos algo en esta partida. La torre está bajo ataque. Pobre demonio, que hachas masivo no lo dejan en paz. Por eso siempre digo que en estos juegos debería de haber una cola de premade. Simplemente quieres jugar premade. Quieres jugar súper competido. Mártelo súper en serio. Con tus colegas. Tienes que jugar contra otros que están jugando igual. ¿Ves lo que digo? Yo no hay mucho que pueda hacer ahora contra tres tíos. Me están robando allí también. Pero claro, no hay mucho que puedo hacer, como ya digo. Sí, mi torre está bajo ataque. Estoy a nivel 3, su galaria está en 4, pero va a estar enseguida al 5, lo más seguro. Tienen guards por todos los putos lados. Sí, mi torre está bajo ataque. Lo hemos robado aunque sea un poco a Kalari. Sí, mi torre está bajo ataque. Un enemigo que ha sido salvado. Debería de ir a pelear. No tengo mucha manada. Nuestro Idem parece estar fetándolo. Vamos ahí, Idem. Let's go. Voy a hacerme el rojo porque si no puede ser que nunca vuelva a verlo. La torre está bajo ataque. Y en esta partida tengo claro que voy a ser una absoluta tanqueta. O sea, va a hacer falta. Porque pensar que nunca vamos a pelear en uno contra uno, que es lo que se da bien a Grux. Siempre vamos a pelear uno contra tres o uno contra cuatro. Así que voy a necesitar toda la defensa que pueda conseguir. La torre alivio está bajo ataque. Un alivio ha salvado un enemigo. ¡Legendario! Nuestro Greystone ya está... ¡Ay, Greystone no! Nuestro Gideon lo está petando. Un alivio. Una torre alivo está bajo ataque. Un arma no está atravesado. Uh, casi lo pillo. Vamos a pillar esto y creo que me da para ir sin mi asalt concreto. Vamos a guardear también porque llevo tiempo sin verlos. Me hace desconfiar. Vale, Kalari está a la derecha. Ult instantánea. Cuidado chicos, cuidado. Lo dicho, nunca vamos a pelear en ningún punto en el que esté la cosa equilibrada. Ya hemos podido rascar a alguien. Pero no tengo más, no tengo más Gideon. No te la juegues. Voy a necesitar más defensa física. Es toda la salud y algo de poder. También me pueden ir bien. La torre destruida. ¡Corre Gideon! Me hubieras dejado en armas un poco vendido. No te lo haré. No te lo haré. No te lo haré. No te lo haré. Vale. Cuidado con Kalari ahora. Por favor, un guardo aquí. Vale, Kalari está a la derecha. Ni tan mal. No te lo haré. La torre de la Tierra está a la derecha. No te lo haré. No te lo haré. Si vamos a jugar contra Bebemades, este es el modo en el que hay que jugar. Hay que jugar turbo seguro. Ellos van a intentar ir a hacer piqueos en plan 4 contra 1. Y se los tienes que poner lo más difícil que se pueda, esos piqueos. Vamos a hacer algo más lentos En la jungla, eso sí El farmeo nos va a costar Pedro Calari está al 7 Yo estoy al 8, casi al 9 Vale, vamos bien ¿Veis lo que digo con los piqueos? Fijaros Va a intentar pillar a Narvas No hay mucho que yo puedo hacer por ti, Narvas, colega Muy seguramente intenten hacerse esto Sí Calari está en medio, cosa que me viene súper bien Porque si se lo intentan hacer sin Calari Vale, ahí está Calari Tal vez pueda robarlo Ahí estamos Perfecto Perfecto Tenemos que llevar cuidado Me quedan 24 segundos todavía para asegurar No sé si Calari lo ha gastado en la anterior partida O sea, en la anterior pelea, no partida Y ellos vuelven a estar todos vivos Tal vez podemos matar a Greystone después de dos horas Bueno, llevamos Llevamos aquí al antitanque Que es por excelencia al señor Drongo Recordad que sus rondas venenosas Ahora nosotros estamos jugando como una prema ¿De qué? Eso nos gusta, ¿eh? Ok Pues te destruimos Ya ves tú que el problema Vamos a hacer esto Pues no tengo mucha vida, la verdad Pero sería el momento, sí Sin armas me cura Perfecto Me quedan 5 segundos a Calari Creo que nos da tiempo Este señor ni de coña Tiene la ulti ya, ¿verdad? He intentado cogerlo yo Mira cómo están yendo los tres a por mí, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Dicen a por Crux Y os a por Crux No ven a nadie más He conseguido pillar a Drongo Me van a robar Todo Lo más seguro Pero tengo que volver Voy a pillar Voy a ir full Anti Antifísicos Necesito contrarrestar a Calari A Murdock A Twin Blast A Twin Blast ¿Cuánto me queda el secuaz? Me quedan 70 segundos Tengo que llevar cuidado Recordad que si este señor está aquí Seguramente hay alguien más Vale, mientras ellos persiguen ahí El primer guardián Se ha salvado Un enemigo Se ha salvado Un enemigo Solo me podía comprar Y temes de tanque Les voy a dar Tomad, tomad, tomad Todos sois dioses Como me gusta reventar a las primades Me encanta 5-2 No pensaba que hubiera matado tanto La verdad Como solo me pillaba defensa No parecía que estuviera matando mucho Pero sí Tremendo equipo me ha tocado esta vez La verdad Carrileada Al señor demonio Ultra duro Espero que hayáis disfrutado de la partida Chicos Nos vemos en el próximo video De mi canal Y hasta la próxima Señor de la muerte Adiós